Música Menos, ¿menos quién? Menos la primera Menos 7 ¿Cuánto me sale? 67 menos 7 7 menos 7 0, ¿no es cierto? Entonces se queda como 60 Listo Ahora, este 60 ya sabes dónde baja Aquí Listo 60 menos qué? Menos la siguiente cifra Menos 1 60 menos 1 Retrocédele 1 a 60 50 y 9 Listo Ya está Ahora entonces digo Digo Entonces Entonces 67 Menos 8 Es igual a ¿Cuánto salió? Es igual a 59 Listo Ya está La séptima operación Ahora la 8 La última La 8 Vamos a hacer la octava operación Espero que estén comprendiendo Por favor El primer paso Que hacíamos Descomponer ¿Con quién lo descompongo? Este 6 Lo voy a descomponer Con esta cifra Con el de las unidades Lo paso para acá Listo Y digo ¿Cuánto le falta a 3 Para que sea 6? 3 ¿No es cierto? Porque 3 más 3 Es igual a 6 Listo Ahora sí procedo 93 Lo vuelvo a copiar acá Menos ¿Menos quién? Menos este 3 Primera cifra Menos este Listo 93 menos 3 3 menos 3 3 menos 3 0 ¿Verdad? Entonces acá lo pongo 90 ¿Te das cuenta que siempre va saliendo acá 3 menos 3? Siempre va saliendo una cifra Una decena completa ¿No? 93 menos 3 90 Ahora este 90 Baja 90 ¿Menos cuánto? Miendo la siguiente cifra Menos 3 Ahora retrocede 90 menos 3 Dices 80 89 88 87 Entonces sale 87 Entonces 93 Menos 6 ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió? 87 Es igual a 87 Y listo Ya está Nuestra Octava operación Bien La novena Y la décima Lo voy a mandar por whatsapp ¿Ya? La novena Y la décima Porque son 10 ejercicios La novena Esas 4 Ya la hice Ya La novena y la décima Lo voy a mandar por whatsapp Pero ¿Llegaron a entender? ¿Todos? ¿Llegaron a entender? Sí, sí, por supuesto Y ya Ok Yo ya lo hice todo Yo ya comprendí Con mi mamita Ay linda Mi cielo Qué bueno Todos los niños Que han entendido Entonces ¿Ya? Entonces la novena y la décima Lo voy a mandar por whatsapp Y ahora sí Vamos a empezar Nuestra clase de comunicación ¿Ya? En nuestra clase de comunicación Tenemos una Secuencia de acciones ¿Sí? Una secuencia de acciones Y es la página 90 ¿Ya? Miren Esa figurita que está allí La figurita Sí Esa figurita que está allí Ponme, ponme la figurita A ver, vamos a ver Esa figurita que está allí Son acciones Son acciones de una historia Son Es un En realidad Es una historia Es una historia Que tiene que ver Con Con la Con la página 90 Está redactada allí ¿Mis? ¿Cuál libro? El de comunicación Mi amor La página 90 El de comunicación Acciones Una acción A ver Este Danielita Dime una acción cualquiera Una acción Que realiza Cualquier acción Que realiza La acción Que yo Realizo A ver Ahorita ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo una acción ¿No? Estás haciendo algo ¿Qué estás haciendo? ¿Estás? Leyendo Estás leyendo ¿No? Estás leyendo Este Abril está pasando Las páginas de su libro Calet está mirando La pantalla Joaquín también Está trabajando allí Con su libro Está mirando Las hojas de su libro Mirar Antonellita está levantando la mano Es una acción Están realizando acciones Allí en su libro Dice Vamos a ordenar Una secuencia Una secuencia de acciones De cosas De cosas que hay que hacer ¿No? Pero ¿Qué acciones vamos a ordenar? Mis, entonces estamos trabajando Corazoncito Estamos en el número uno todavía, mi amor Si estoy en la página 90 Y aún no me aparece Y en lo mismo no me aparece Ya Es la página 90 Donde dice No, no, no Esa página no es Sino que esta página está al final Esta página está al final De su libro Sino que en la página 90 Dice allí Que hay que pegar Hay que recortar Estas figuritas Que están en la parte de atrás De su libro Y la van a tener que pegar En esa secuencia de acciones Por ejemplo A ver Todos en la primera página De su libro En la primera En la página 90 Por favor De su libro Donde dice Un día Las frutas Organizaron un paseo al campo A ver ¿Cuál será esa imagen, chicos? La imagen donde las frutas Están pensando Organizar un paseo al campo La segunda En la que Están pensando así Claro Porque están pensando ¿No? Están con su pensamiento allí ¿Qué harán? ¿No es cierto? De repente Esa es la primera Ahora vamos a ver Vamos a ver Que continúa la siguiente Miremos la segunda imagen Perdón La imagen no En su libro Donde está la lectura La segunda partecita Donde está la lectura En su libro En la página 90 Está acá Me refiero acá A ver, a ver Si lo pueden ver Por favor A la página 90 Dice Decidieron que el plátano Decidieron que el plátano Sería el chofer El chofer del ómnibus Y el melocotón Sería el cobrador Decidieron que el plátano Sería el conductor El chofer Y el melocotón El cobrador El que iba a dar los tickets La segunda Ah, vamos a ver Ah, sí Eso es lo que está En la segunda Entonces, ¿cuál será la primera? Todavía no hemos descubierto Entonces Esta es la segunda Esta es la primera Esta es la primera Esta es esta Ah, a ver Con sus mochilas Y loncheras Bien Vamos a ver En la parte de abajo Ahora, ¿qué dice En la parte de abajo? A ver, miren Ah, lo estamos descubriendo Estamos descubriendo A ver, Joaquín Joaquín, a ver A ver, Joaquín Joaquín, dice Cuando ya estaban todas las frutas sentadas El plátano arrancó del ómnibus ¿Cuál es, Joaquín? Me he descubierto el segundo La que está primera Cuando me dicen el plátano y el mango Ya La que está, la que está, la que está primera La tercera, la tercera, la tercera La tercera La tercera de la primera De la primera De la primera De arriba De arriba ¿Esta? La tercera de la primera No, la tercera de la primera fila Ah, no, la tercera de la primera fila ¿Esta será? A ver, vamos a continuar Mira, mira, porque mira Porque al lado de la pera está el arándano La cereza Ah, porque aquí dice Cuando ya estaban todas las frutas sentadas El plátano arrancó el mú No, no En la primera, Miss Y no veo ninguno sentado Porque la manzana está en el carro La ventana Una cosita Mira, está en la ventana, en la primera Ya Calladitos, por favor Ahora vamos a ver Lo que dicen en la siguiente ¿Cuál es la segunda? No sé Estamos descubriéndolo Tú también tienes que descubrirlo Ahora dice ¿Cuál es la segunda? Facilito, tengo que terminar de leer para poder descubrir Subió Eso La manzana Vio por la ventana La manzana La manzana La manzana Esta La manzana vio por la ventana Que venía corriendo la cereza ¿No lo ven allí? Uy, la cereza se quedó en el camino Entonces esta Va en el medio de la segunda fila En el centro de la segunda fila Y en su libro ¿Ya? Ahí está la acción En eso La manzana Vio por la ventana Que venía corriendo la cereza Se estaba quedando sin el paseo ¿Ya? Luego Al final El plátano frenó Dice El plátano frenó La cereza subió Y hasta la cereza sentada al lado de la pera El plátano frenó La cereza subió Y se disculpó Y prometió No volver a llegar tarde Claro Claro ¿Qué es lo que tienen que hacer? Yo ya sé cuál es Yo ya sé cuál es la primera Es la primera de la segunda fila Claro ¿Ven? Entonces teníamos que leer Las acciones Lo que estaba allí en cada párrafo Para entender Dónde voy a pegar cada figurita De acuerdo a la lectura Que he dado Ahora ustedes van a ordenar La secuencia de acciones Entonces voy a leer Como si fuera en orden ¿Ya? Vamos a ver En orden Lo vamos a leer Y yo señalo Cuál figura es La que va a ir Donde tiene que pegar La figurita ¿Está bien? Entonces vamos a ordenar Vamos a ordenar Vamos a ordenar La secuencia de acciones Si ya lo Si ya lo están recortando Ya podrías Ir pegando Muy bien Antonella querida Está señalando su Su gomita Que ya ella lo va a pegar Entonces comienza mi historia Un día Chicos Miren dónde estoy señalando el cursor Esta sería ¿No es cierto? El comienzo ¿Cómo comienza mi historia? Un día Las frutas Organizaron Un paseo Al campo Esta la recortas Esta figurita La recortas Y comienza tu historia Esta la pegas En esa Cortar Claro La recortas Y la pegas No, si no puedo Recortar Un día Las frutas Organizaron Un paseo Al campo Ahí está Doña Piña Levantando Las manos Y el plátano Diciendo Yo seré El conductor El melocotón La pera La fresa Lo monzono Lo naranjo Y la cereza Que llegó tarde Ya Estos de aquí Estas son las frutas Ellos están Organizando Un paseo Al campo ¡Listo! Ya tenemos la primera Ya saben que esta es la primera Siguiente Decidieron Que el plátano Sería el chofer Y el melocotón Sería el cobrador Esta sería entonces La segunda Esta sería entonces La segunda ¿Están ordenando? Ya Cortar Y pegar Ya Cortar Y pegar La segunda Luego Tercer Párrafo El día Del paseo Las frutas Llegaron Temprano Con sus mochilas La fresita Está llevando Una mochila De color amarillo Y Sus loncheras La mazalita Está llevando Una lonchera De color azul Esa sería La tercera Figura La tercera Figura Muy bien Ya ordenamos La tercera Figura Va En orden ¿No es cierto? Tienen ustedes que colocarlo En tercer lugar Esta es la tercera Y cortar Y pegar Listo Voy a la cuarta En la cuarta En la cuarta Dice Cuando ya estaban Todas las frutas Sentadas El plátano Arrancó el bus Esta sería Esta sería La cuarta Número ordinal Cuarto lugar Cuarto lugar Cuando ya estaban Todos sentados El plátano Arrancó El bus Oiga Esta perita Está desobedeciendo A las órdenes No chicos Esta perita Tenía que estar sentada Yo no la veo sentada La veo parada Allí Mirando por la ventana Del bus Que barbaridad Hay perita Desobediente Tienes que sentarte Si no te vas a caer ahí Esa perita Adentro Por adentro Si pero Está parada Es más alto Es más alto Yo no sé a quién Se parece Esa perita Que para Desobedeciendo A cada rato ¿No? Se para A cada rato En el ómnibus No permanece Sentado Más a piel Bien Bien Esta sería La número Cuarto ¿Qué está En la tercera Figura? La tercera Es El día del paseo Las frutas Llegaron temprano Esta mi amor Esta Esta es la tercera El día del paseo Ahí arriba el plátano Es lo que maneja La rueda Así Esta es la segunda Mi amor Josecito Esta es la segunda Porque en la segunda Dice Pega aquí Esta parte Donde dice Decidieron que el plátano Sería el chofer Ya Decidieron que el plátano Sería el chofer Luis Y la otra figura Y que el melocotón Sería el cobrador Luis Lo puedes hacer otra vez Todo Gracias Muy bien Ya Jaciel Comienzo de nuevo Jaciel Pero rápido Ya Un día Las frutas Organizaron un paseo Al campo Esta Un día Las frutas Organizaron un paseo Al campo Vamos a pegar Lo pegaste ahora tú Ya Dos Decidieron que el plátano Sería el chofer Del ómnibus Y el melocotón Sería el cobrador Número dos El plátano Encontré Listo Muy bien Decidieron que el plátano Sería el chofer Y el ómnibus El Perdón El chofer del ómnibus El melocotón Del melocotón El cobrador Ya me estoy enredando Yo también Ya veis ¿Y cuál es la cuarta? Que cuando ya estaban Cuando ya estaban sentadas Cuando ya estaban sentadas Las frutas Sentadas El plátano ¿Esa? ¿La que está? ¿La tercera de la primera fila? Sí, mi amor La tercera de la primera fila Qué lindo lo han dicho Me da mucho gusto Que estén ubicándose Tercera de la primera fila Así se habla Muy bien Sí, yo ya terminé Muy bien Luego dice Luego dice En eso la manzana Vio por la ventana Qué doña cereza Venía corriendo Guau Esa es la tercera ¿Verdad? Esa es Esa no Esta de aquí no es la tercera Estoy en la segunda Mis Esta es la quinta La quinta Esta es la quinta Sí Sí, estoy en la segunda Y la tercera ¿Dónde está? ¿Qué dice la tercera? Facilito ¿Qué dice la tercera? Léelo ¿Qué dice la tercera? Mis Léelo Facil Lee ¿Qué dice la tercera? Estoy leyendo No te escucho Ya, entonces ¿Cuál es? Entonces ¿Cuál es? Donde Vio una Una manzana Y un Y un Y una fresa Con sus mochilas Claro, pues Claro, mijito Sí Entonces Esa no te importa Que la tercera ¿Cuál es el Este Este De De un día De los Un día Las frutas Se organizaron Un paseo Para el campo ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esta, mi amor La primera De la segunda fila La primera De la segunda fila Esta Todas las frutas Organizaron Un paseo Para el campo Esa es Ya Esta es la primera Número uno Número dos Número dos No, yo no puedo Comer Número dos Decidieron que el plátano Sería el chofer Y el melocotón El cobrador Número dos Número tres Llegaron temprano Con sus mochilas El número cuarto Leé Leé Faciel y te das cuenta Léelo Mis Dina Le cuento Que ya tengo Mi libro Me lo entregaron Ayer Y ya estoy Con ustedes Tres Ay, qué linda Artonela Qué gusto Número hijita Y ya estoy Trabajando Corazoncito ¿Sí? Voy a trabajando Entonces Como ya estaban Todas las frutas Sentadas Dice Esta sería La cuarta Entonces Facielito ¿Ya leíste? ¿Sí? Ya, pues Entonces ¿Cuál es la cuarta? Esa y después La segunda Sería La tercera Corriendo Y la tercera Y la última Sería La La El plátano Que ya Que ya fueron Ay, ya Facielito Dice En la cuarta Sería Cuando ya estaban Todas las frutas Sentadas El plátano Arrancó El ómnibus Esta Y por eso Lo estaba diciendo Ya Quinta Esa La manzana Vio Por la ventana Y la tercera Corría Y corría Detrás Estaba quedando En el camino Chico Pobrecito No la dejen No la dejen ¿Está bien? Entonces La recortan La recortan Y la pegan Que lindo Emanuel Como mamita Lo quiere Como mamita Lo quiere Lindo Lindo Quiero decir Algo Un poco Un poco Un poco Despreocupado Es que Me acabé De hacer una herida Cuando ya terminó La clase De Prisionamento Matemático En el dedo ¿Qué pasó? ¿Te chancaste? No, es porque Me raspeé El dedito Ten cuidado Hijito Todas las cosas Que hagas Debes tener cuidado Ya terminé ¿Cómo es? Dejito Ya Ya pasó Ya la vi Ya la vi Ya la vi Ponle una curita Ponle una curita Mi amor Ya Ponle una curita Bien chicos Pasamos a la siguiente Entonces Perfecto Yo también Ok Listo Ahora vamos a la siguiente La siguiente imagen Dice que leamos ¿Qué es? ¿Puedes mandarme el cuento? Ya Ya Yo voy a Voy a hacer una cosa Mientras alguno de los niños Van completando Esa página Voy a hacer que den lectura A los niños Que se quedaron Sin leer su cuento El primer niño Ya Silencio lo demás Apagamos el micrófono Solamente el que le diga Va a leer ¿Ya? Va a leer su historia ¿Se acuerdan? Que el día de ayer Nos quedamos Que Gabrielita No había leído Su historia Fue Gabrielita Fue este Bueno y Amilita Ya no está con nosotros Chicos Nos falta Nos faltó también Este Yo Eh Yo Jassiel Nos faltó Jassiel También nos faltó Este Príncipe También nos faltó Padilla Padilla también nos faltó Yo también Yo también Yo también Voy a Que apaguen todos los micrófonos A ver Empieza A ver Empieza Jassiel Te faltaba leer Las dos últimas partes Jassiel Jassiel Vas a leer Tu historia Tu redacción Lo que hiciste El día de ayer ¿Te acuerdas que te quedaste sin leer? Y ahora Ya Jassielito Termina por favor Las dos últimas partes Que te faltan Las dos últimas partes Ya El Lipo El Lipo Fui 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 A su A su casa Para preparar Otro Sandwich Con Con mucho Más Ingredientes Preparó Un sandwich De Jamón Queso Tomate Amendas Huevos Duros ¿Cómo se dice? ¿Lo estás leyendo Facielito? ¿Lo estás leyendo? Fájate Fájate No, Mariano Me olvidé ¿Quieres esto? Ya Facielito Es que Tenemos que leer Y Bueno No es que Mi mamá Me hizo así Ya Pero Facielito El que tenía que haber escrito Eres tú Para que puedas entender Lo que tú lees Tú tenías que haberlo escrito No la mamá Tú tenías que haberlo escrito Yo no sé inventar Historias Ay Facielito Es que a eso Estamos tratando De De crear una historia Tratando de inventar Pero que tú la escribas Mi amor Para que la puedas leer tú Me hicieron Yo quiero Yo quiero No sé inventar Historias Pero sí puedes Cielito Mira Por ejemplo Yo creo que sí puedes Si te das una idea Si te podemos Podríamos ayudar Yo creo que sí Podrías inventar Una historia Si tienes un conejito Y si tienes Un este Una conejita Con sus hijos Facielito Lo dejamos para mañana ¿Ya? Voy a por favor Este Antonella Antonella Su historia Ay mi Ya me ha armado Mi historia Y él llegó Tú me dijiste Para mañana Sí, sí, sí Antonella Perdona hijita Tú me dijiste Para mañana A mí ya estará listo Todo Calé Ya mi cielo Calé Este No Gabriela Gabriela Gabrielita Gabriela ¿Para mamá? Ya, arianita Ariadna o lea ¿Ariad? Ya A ver La voy a escuchar A mi arianita Sí Ya ¿Ya? Sí amor Comienza Había una vez Tres hipocótamos Y tres cocodrilos Que estaban En el lado El primer Hipocótamo Que Peñón Sandwich El segundo Cocodrilo Tambún Llevó Su Merienda Y el segundo Hipocótamo Llevó Un Sandwich Mediano Y el Segundo Cocodrilo Llevó Un Sandwich Con Más Ingredientes Sin Pensar Que El Tercer Hipocótamo Llevaría El Sandwich Más Más Grande De Todos El Tercer Hipocótamo Juntó Con El Tercer Cocodrilo Comieron Sus Ricos Sandwich Y Terminaron Llenos Tomaron Su Agua Bien Arianita Preciosa Gracias Linda Mi Arianita Está Está Leyendo Tan Más Fluido Qué Bonito Gabrielita Tú Mi Cielo Te Toca A ti Está Bien Mi Hace 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 Mucho Tiempo En Una Ciudad Llamada Amelín Sucedió Algo Extraordinario Una 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 Mañana Sus Habitantes Despertaron Y Encontraron Las Calles De La Ciudad Invadidas Por Miles De Miles De Ratones Esto Es Terrible Se Levantaban Los Vecinos Los ratones Devoraban La Comida De Nuestra Casa Y El Grano De Los Campos Harán Tanto Y Tan Chiquitos Aquellos Ratones Que Nadie En Amelín Era Capaz De Ayudar Hasta Los Gatitos White House Todo Pasaban Los Días Y Cada Vez Era Más Los Rotones Que Merodeaban Merodeaban Por La Calle De Amelín Sus Habitantes Esperaron No Sabían Cómo Acabar Con Aquellos Terribles Plaga 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 Hasta Que Cierto Día Un Grupo De Ellos Ocudió El Ayudamiento Para Pedir Ayuda Al Alcalde Después De Oír Las Quejas De Su Vecino El Alcalde Que Era Un Hombre Con Muy Maldad Genio Les Dijo Dejan De Llamar Lamentarse Y Escuchen Lo Que Tengo Que Decir Me Ha Hablado De Un Joven Flautista Que Vive En Las Montañas Y Que Tiene Flauta Que Una Flauta De As Flauta Que Vi Por Amor Ya Ya Este Gabrielita Preciosa Perdóname Que te corte Corazón Está Hermoso Lo que Estás Leyendo Mi Cielo Solo Que Esa Historia Es Un Poquito Larguita ¿Verdad? Pero Mi amor Está Linda Pero Gabriela Pero Gabriela Emanuel Gabriela Ha Hecho Ha Leído Una Historia Ella Podía Estar Libre Podía Escoger Y No Me Interrumpo Me Me Gustaba La Historia Si Lo que Pasa Es que Ya va A Terminar El Tiempo Mi Vida Y Lo Que Quiero Es Dar Tiempo A Otra Personita Que Tampoco Participó El De Ayer Entonces Por Eso Tengo Que Cortar Un Poquito Porque Esa Historia De El Flautista De Hamelin Es ¿No? ¿No Gabriela? El Flautista De Hamelin Es Un Poquito Larga Entonces Pero Yo Pero Le Aumenté Un Poquito De Las Palabras Claro ¿Ves? Entonces Por eso Es que Yo Estoy Cortando Porque Ya Escuché La Manera Como Ella Lo Está Leyendo Está Más Fluida Su Lectura Está Relajándolo Mucho 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 Mejor Al Año Pasado Y Eso Es Lo Que A mí Me Encanta Escuchar De Ustedes Que Todos Han Mejorado Entonces Perdonen Mi amor Entonces Para el Día De Mañana Va A ver El Día De Mañana Va A participar Quien Sabe La Lectura Era Antonella Mañana Le toca Su Lectura También Este Calé Calé No había Terminado Creo ¿No? A ver Calé A ver ¿Qué me estás mostrando? Ay, ay, ay Calé Calé ¿Me dijiste algo que no habías terminado tu historia? Sí, la broma Ah, la broma Ya ¿Tú crees que para mañana lo puedas decir? Sí Ya, mi amor Entonces para mañana ¿Ya? ¿Qué se mantiene en mi historia? Sí Alejandro La broma Alejandro Alejandrito Faltan dos minutos Para que termine ¿Crees que mejor mañana Te preparas A primera hora Mañana? Podría Podría ser Y lo Te preparas mucho mejor Ya, mi amor Entonces queda Altamirano Queda Calé Y queda Antonella Y queda también Este Príncipe ¿Cómo es? Para que me vea mi historia ¿Ya? Mi historia que ha preparado ¿Qué ha preparado? Aunque sea por teléfono Me va a salir La historia Por este Porinita Y a mi cielo Porque yo necesito Escucharte Corazón ¿Ya? Aunque sea por teléfono Te voy a llamar Y me vas a leer Tu historia Hijita ¿Quién hijito? Bien ¿Completaron Completaron Esa página? ¿Milando? Sí Yo la completé Bien Yo les dije Que mientras van Leyendo Algunos niños Ustedes van Completando Lo que les falta Si no la han terminado Voy a mandar Esta fotito Por WhatsApp ¿Está bien? Para que usted Complete Lo que les falta ¿Me puede mandar El cuento por favor? Mi ¿Cuál cuento José? Josecito ¿Cuál cuento? No es un cuento Lo que contaba Ah Yo he mandado Yo le mandé A tu papá Josecito ¿Cuál? El anterior De las frutas Sí De las frutitas De las frutitas Sí le he mandado Mi amor A tu papá Qué raro Le he mandado Por WhatsApp También las letras Yo les voy a recordar Y las multiplicaciones Sí Mi amor Este año Tenemos que trabajar Multiplicación Ya tienen que ir Practicando Ya tienen que ir Practicando Cuánto es 2 más 2 3 más 3 4 más 4 5 más 5 6 más 6 7 más 7 8 más 8 9 más 9 Ya Vayan practicando Y también 3 más 3 Más 3 Más 3 1 más 1 Más 1 Vayan practicando Ya Bien Ahorita voy a ver José ¿Ya? ¿Ya termina la clase? ¿Ya?